12 y 44 minutos del mediodía ya es momento de comenzar nuestra entrevista de la emisión meridiana la primera entrevista porque ya tendremos más adelante también en el segmento deportivo a otro invitado pero en este momento tenemos a Wilmer de Pablos quien es abogado diplomático y analista internacional además también miembro del movimiento Free Alex Saab. Bienvenido señor Wilmer. Muchísimas gracias por la invitación, es importante recibir sobre todo invitaciones de los medios privados a nosotros que somos actores sobre todo en el sector público y de la vida pública. Así es, bueno estamos hablando del caso del diplomático Alex Saab que además ya ha más de dos años de lo que ha sido esta detención ilegal por parte de Estados Unidos y bueno sin contar también el año que estuvo en cautiverio en Cabo Verde cuéntenme cómo ha avanzado este caso, además hace unos días sabemos que hicieron entrega de un documento por parte de la Organización de Naciones Unidas también a Joe Biden, cuéntenme por favor la solicitud que hicieron allí. Sí, bueno yo siempre me mantengo en contacto por supuesto con todo el movimiento de Free Alex Saab, de su esposa Camila Fábrica que además como todos ustedes saben es nuestra diplomática luchadora en defensa de los derechos humanos con el equipo jurídico especialmente con la defensora Laila Tajeldini que es la representante o es quien realmente dirige desde aquí junto con el acompañamiento propio que se le da el manejo de todo el tema en el área internacional como lo hace Indriana también en el área nacional y como se hace desde la óptica no solamente jurídica sino comunicacional y además diplomática hoy veíamos y leíamos a la vicepresidenta haciendo referencia a un ex diplomático que además es un jurista que también acompaña pero no solamente son ellos también es toda la estructura de la Cancillería, los diplomáticos que tenemos en todos los bloques regionales y lo último que hay por supuesto es el informe del 19 de noviembre donde tres importantes funcionarios de Naciones Unidas se pronuncian haciendo referencia a la violación de derechos humanos en razón con Alex Saab y además a la violación de la Convención de Viena, la Convención de La Gana que garantizan el respeto a la inmunidad de los diplomáticos ahí tenemos a Elena Duján, relatora especial, ahí tenemos a Matthew Grille también que es vicepresidente del Grupo de Trabajo en Defensa y además Livingston C. Guayana, experto independiente que se han pronunciado y que exigen además en ese informe que Estados Unidos debe responder por la violación de los derechos humanos en razón de Alex Saab, de nuestro diplomático secuestrado que se encuentra en Estados Unidos pero además de esto, de la violación del principio de la inmunidad que es propia de todos quienes ejercemos funciones en el exterior como diplomáticos y todos nosotros sabemos que Alex procuró en su condición de enviado especial del gobierno venezolano, investido por supuesto con la única autoridad que tiene esa facultad que es el presidente de la República conforme al 236 numeral cuarto de la Constitución que lo invistió de la condición de diplomático especial para proveernos de energía para proveernos de alimentación, para proveernos de medicamentos en los momentos más duros y rudos que ha vivido Venezuela con el tema de las medidas coercitivas unilaterales que erróneamente las llamamos sanciones pero que definitivamente no solamente los venezolanos sino los diplomáticos en el exterior, los otros países se ven ahí reflejados porque la violación de la Convención de Viena a la inmunidad pero además a la violación de los derechos humanos tiene que llamar la atención a todos por eso es que vemos y decimos con mucha seriedad y responsabilidad que Alex Saab realmente más allá de un diplomático es un héroe es un héroe de esta revolución porque exponerse el ataque que ha tenido su familia y todo lo que hemos visto no es fácil realmente Sí, y además señor Wilmer, disculpe que lo interrumpa vamos a estar, bueno, en todo lo que se ha visto en el caso sabemos que hay organizaciones internacionales que además se han establecido con respecto a este tema, se han manifestado y perfectamente se ha dejado claro la ilegalidad que ha habido en todo el caso de Alex Saab incluso hay un retardo también procesal que ahora lo han pospuesto para el año 2024 háblenos un poco sobre este tema Me comentaba la doctora Laila Tajaldini que además no solamente es abogada, colega sino al igual a una extraordinaria analista internacional y que además acompaña toda la defensa de Alex realmente entregada la defensa de Alex me decía que los recursos ordinarios o extraordinarios son los recursos de apelación normales o los recursos que normalmente los abogados en la jurisdicción conforme al derecho procesal ejercen como por ejemplo amparos y estas cosas pero claro, en la realidad de Miami, en la realidad de los tribunales estadounidenses que conocen de un proceso que está viciado de nulidad absoluta desde su inicio hay una teoría en derecho penal que se conoce como la teoría de la fruta del árbol prohibido es decir, que cuando las cosas nacen mal, todas las frutas que de allí caben no tienen ningún valor a la luz del derecho la detención de Alex Saab fue una detención arbitraria a la espalda del derecho internacional público que vise absolutamente todo el proceso no solamente en Cabo Verde, sino en Estados Unidos o sea, siempre hemos hablado de un primer secuestro que fue en África siempre hemos hablado de un segundo secuestro que es el que vive actualmente y de la violación de los derechos humanos me decía Laila que evidentemente estamos en presencia de un proceso o de un juicio que es esencialmente político y por qué decirlo así primero porque la descarada violación a la convención de Viena lo pone en evidencia pero además el doble rasero el doble rasero del supuesto país defensor de los derechos humanos y de la democracia ese doble rasero para hablarlo en el algo más popular esa hipocresía de Estados Unidos frente al manejo de los derechos humanos y del Estado Democrático lo acabamos de ver recientemente en la visita del presidente Xi Jinping de la República Popular de China cuando es recibido por el presidente de Estados Unidos Joe Biden hoy lo recibe, se abraza lo atiende súper bien y al día siguiente lo llama dictador en una rueda de prensa es como actúa Estados Unidos siempre en razón de la diplomacia y de las relaciones internacionales y por supuesto como este es un juicio o un proceso que está afectado políticamente pues por supuesto los recursos que se encuentran no respetan el derecho, los términos, los lapsos establecidos conforme al derecho procesal y por eso lo han llevado y lo han extendido conforme ellos creen y les parece de acuerdo a los mandatos políticos Sí, incluso el sistema judicial norteamericano además ya también ellos pues ya han como que dice descartado siete de los ocho cargos que se le han imputado a Alex Saab y ya para ir cerrando señor Wilmer nosotros bueno sabemos también el estado de salud del diplomático e incluso eso ha sido como que dice una de las principales motivaciones que ha tenido el movimiento Free Alex Saab con respecto a su salud ya para cerrar la entrevista ¿Qué han sabido ustedes sobre la salud del diplomático? Sí, lo leemos claramente en el informe de la relatora especial cuando ella misma evidencia la violación de los derechos humanos fundamentales o sea hay instrumentos en los órganos internacionales pero hay que también entender que los órganos internacionales hoy en día están muy cuestionados ¿Por qué? porque se encuentran en los lugares del imperio norteamericano o sea en Estados Unidos pero además de eso son financiados por Estados Unidos son permeados e instrumentalizados a favor de quienes gobiernan las Naciones Unidas ¿Quiénes son? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y lastimosamente el Estado sionista de Israel ¿Cómo podemos hablar de la garantía de derechos humanos cuando toda la estructura del derecho internacional público se encuentra dirigida e instrumentalizada por casualmente los países que violan abiertamente los derechos humanos en el mundo? allí visualizamos como ella relata el exceso de frío en su celda una pequeña ventanilla para cuando no recibe sol que es tan importante para cualquier ser humano pero además de eso no lo asisten sin embargo nosotros hacemos la contradicción comunicacionalmente a Venezuela se ataca terriblemente cuando alguien es detenido por un delito ordinario pero se le politiza y cuando los vemos salir por cualquier medida están en perfectas condiciones están más gordos que cuando entraron a la cárcel salen felices y entonces ahí volvemos al doble rasero a la hipocresía de todos estos medios de comunicación en relación con los derechos humanos Así es, bueno, de verdad que muchísimas gracias abogado por acompañarnos la tarde de hoy este tema, bueno, bastante extenso esperemos a ver qué seguirán haciendo ustedes como movimiento Free Alexa App Así que bueno, gracias por acompañarnos ya son, bueno, ya estamos prácticamente culminando 12.53 minutos del mediodía pero no se despegue de allí de su televisor porque vamos a continuar con más noticias al regreso de la pausa